En este videotutorial vamos a ver cómo funcionan los eventos de Google Lab al ritmo de los participantes. El objetivo de esta modalidad es que los estudiantes puedan ver archivos y contestar los cuestionarios a su propio ritmo, de forma asíncrona y sin necesidad de que un docente modere la actividad. En este caso, cuando el estudiante acabe la actividad podrá ver las respuestas correctas. Este tipo de actividad puede servir como una tarea que enviamos a nuestros estudiantes, o para que conozcamos sus expectativas o conocimientos previos antes de una clase, o simplemente para conocer las opiniones antes o después de unas jornadas. Para crear un evento al ritmo del participante, haremos clic en crear evento y elegiremos la opción al ritmo de los participantes. Posteriormente, haremos clic en crear para hacer el cuestionario y en añadir si queremos subir un archivo que esté relacionado con el cuestionario. Desde crear diseñamos el evento de la misma manera que se hace desde interacciones. Podemos configurarle con las mismas opciones de autenticación, gamificación, etc. Podemos importar preguntas que tengamos en interacciones. Añadir instrucciones para asesorar al estudiante o ir añadiendo las preguntas desde nueva pregunta. Una vez tengamos terminado nuestro cuestionario, haremos clic en guardar y le pondremos un nombre. A continuación, el sistema nos pregunta si queremos publicar esta tarea inmediatamente. Es importante conocer que para que los estudiantes puedan acceder al cuestionario, es necesario que esté publicado. Si hacemos clic en publicar ahora, vemos que nos aparece una indicación de que está publicado. Ahora tan solo nos queda compartirlo con nuestros estudiantes. Si hacemos clic en compartir, nos aparecen dos opciones. Compartir el enlace directo al cuestionario. En este caso, podemos copiarlo y pegarlo en un correo, un LMS, un Blogs, en redes sociales, etc. O insertar el cuestionario en otro sitio web con Uniframe.